Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos con coordenadas polares y vamos a hablar de algo bien loco y es que en coordenadas polares un punto puede tener diferentes coordenadas y no me refiero solo al origen porque ya habíamos dicho que al polo le tocaban todas las coordenadas de la forma 0, cualquier cosa pero hoy cuando digo que un punto puede tener diferentes coordenadas me refiero a cualquier punto del plano polar, o sea cualquiera por ejemplo pensemos en este punto, notamos que está a distancia 1, 2, 3 del origen así que su coordenada R va a ser 3 y para medir su ángulo pues nos paramos en el eje polar y vamos a ver, este ángulo es de 120 grados así que es correcto decir que las coordenadas 3, 120 grados representan a este punto azul pero ¿qué tal si yo recido pararme en el origen, caminar este radio y abrir un ángulo negativo? por ejemplo un ángulo de menos 240, entonces me paro aquí en el rayo polar y abro 240 y llego hasta aquí y como son en dirección antihorario, es decir para abajo, pues las coordenadas de ese punto serían 3, menos 240 grados y eso ¿a dónde me habrá llegado? sí, a este mismo punto otras posibles coordenadas las podemos dar avanzando pues 3 en la coordenada R y ¿qué tal que abro en positivos pero corro 120 y luego vuelvo a abrir otros 360? pues vuelvo a caer en este mismo punto de manera que estas coordenadas 3,480 grados me vuelven a dejar en este punto ¿y qué pasa si yo le vuelvo a sumar otros 360 grados? pues lo mismo, voy a dar una vuelta entera y voy a volver a caer en ese mismo punto así que la observación que habría que hacer es que si tenemos un punto con coordenadas R, teta en este caso nuestro ejemplo era 3,120 grados pues va a compartir la misma ubicación que cualquier punto que sea de la forma R, teta más 360 ¿sí? ¿por qué? porque cuando sumamos 360 pues le estamos dando la vuelta esto quiere decir que si doy una vuelta de 360 grados caigo en el mismo punto y vuelvo a dar otra vuelta caigo en el mismo punto otra vuelta caigo en el mismo punto entonces pues en si yo puedo hacer esto cualquier número entero de veces ¿no? entonces siempre que yo sumo algún múltiplo entero de 360 grados caigo al mismo punto acabo de mover un poquito lo que había escrito y puse la N antes porque se veía todo horrible ponerla acá después con los dobles paréntesis pero esto que quiere decir que si yo fijo una longitud y un ángulo y le sigo sumando 360 grados voy a seguir cayendo en el mismo punto sin importar si camino los 360 positivos o si los giro de regreso ¿sí? por eso es que esta N es entero y no solo un número natural de aquí lo que podemos concluir es que un punto en el plano polar de hecho tiene una infinidad de representaciones en coordenadas polares ahora les pregunto ¿se les ocurre alguna otra coordenada para este mismo punto aparte de la infinidad de coordenadas que ya les di? y la respuesta es que a mí sí piensen por ejemplo que me paro en el eje polar y abro un ángulo de 300 grados llegaría hasta aquí y luego se me antojara poner una coordenada R en vez de positiva negativa es decir que caminara menos 1, menos 2, menos 3 ¿a dónde llegaría? sí, a este dichoso y popular punto por lo tanto las coordenadas menos 3, 300 grados también representan a este mismo punto y es que en general para cualquier punto R, theta si en vez de abrir un ángulo solo de theta abrimos un ángulo de theta más 180 grados lo que estamos haciendo es apuntar nuestro rayo el rayo correspondiente positivo al otro lado ¿sí? por lo tanto si esta distancia que habíamos recorrido en positivo la recorremos en negativo pues estaríamos llegando al mismo punto lo que quiero decir es que para cualquier coordenadas R, theta las coordenadas menos R, theta más 180 grados representan el mismo punto así que en general para cualquier punto del plano polar pues le podemos asociar una infinidad loquísima de coordenadas esto está bárbaro ¿verdad? y bueno eso es todo lo que les quería contar en este video Winnie y yo esperamos que les haya gustado ¡nos vemos!